Hola, hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog. Y pues hoy es lunes, principio de semana. Ya nos levantamos tarde, porque ya son nueve y media pasaditos. Pero pues es tiempo de irme a cortar el cabello. Si es que les quiero hacer este vlog para mostrarles a ver si me dejan el corte y el color como yo quiero. Yo pienso que el corte va a ser como hasta por aquí. Espero que me guste y si no, pues no pasa nada, el cabello crece. Y ahorita les voy a estar grabando un poquito en el salón. Pues saluditos, que tengan excelente inicio de semana y nos vemos en un ratito. ¡Vámonos, vámonos chicas! Bueno, pues este es el camino al salón. Estamos en la ciudad de pleno plano. Todavía no sé cómo se dice, pero bueno. Aquí vamos. Yo la verdad voy muy gustosa, quiero hacer este cambio. Y pues espero que todo salga bien, porque ustedes saben que aún no se ponen las manos de las personas. Pero no sabemos cómo vamos a salir de ahí. ¡Nos fuimos! Y bueno, como pueden ver, este es el último día que me voy a ver con el cabello largo. Así es que vamos a comenzar con este proceso. Voy a despedirme de mi cabello. No pasa nada, el cabello crece. Nos vemos más tarde. Chicas, ya llegué a casa. Gracias a Dios. Hicimos mucho tiempo con el cambio del cabello. Estoy muy contenta con los resultados. Así es que ahora a lo que sigue. Gracias a todas por ver este video. Y pues vamos a hablar sobre la crema. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Y pues este pequeño video lo estoy haciendo para contarles sobre la crema que voy a estar usando a partir del día de hoy. Este video no tiene nada que ver con repostería. Ustedes ya saben que mi página y mi canal son para todo un poco. Para blogs, para recetas, para mi trabajo que es taquizas y pasteles. Y pues bueno, hoy hice un en vivo aquí en Facebook. Y mucha gente me preguntó sobre la crema que yo ya usé hace mucho tiempo. Ya les había contado. No mucho tiempo, el año pasado. La estuve usando, pero pues no me cuidé como tenía que cuidarme. Así es que pues me regresaron las manchas. No sé si pueden ver. ¿Se alcanza a notar? Las manchitas. Y pues hoy 20 de marzo quiero volver a comenzar con la crema. Así es que la voy a abrir ahorita mismo. Quiero hacer este video porque vamos a ver cómo nos funciona en un mes. Así es que quiero que quede este video aquí para ir notando los cambios. Tal vez no se mire mucho por la luz. Pero en realidad sí están las manchitas más o menos grandes. Así es que vamos a comenzar. Y pues bueno, estas cremas me las traen así. Tenemos que prepararlas obviamente. Así es que los voy a poner con la cámara hacia abajo. Recuerden que yo apenas me estoy tratando de adaptar a hacer los videos con el teléfono así acostado. Me cuesta mucho voltear para un lado o para otro. Pero estoy tratando cada vez de mejorar y hacer lo mejor que se pueda. Así es que déjenme las acomodo. A ver si alcanzan a mirar aquí. Me parece que sí. Y bueno, esta crema viene con un sobre. Estas cremas no las mandan preparadas porque si las mandan preparadas creo que se ponen negras. Porque este polvito pues hace que se pongan negras. Así es que tenemos que abrir nuestro sobre. Y tenemos que colocar todo este polvo en la crema. Y un paso muy importante chicas que pues yo no sé nada de esto. Yo solamente se las recomiendo porque me ha funcionado. Pero lo que ellas me han dicho es que estas cremas las tenemos que mover con un palito de madera. Con nada que sea metálico. Así es que vamos a seguir las instrucciones. Pues para que esto nos funcione. Porque si no luego no vemos cambios. O no guardamos la crema en el refri. Y decimos por qué se nos hizo negra. Por qué no me está funcionando. Pues porque tenemos que hacer las cosas al pie de la letra chicos. Así es que vamos a poner bien bien la mezcla. Juntarla. Así es como se empieza a mirar. A ver si estoy apuntando bien a la cámara. Ahí está. Y una vez que ya está bien bien mezclado. Van a agregar en la noche. En la parte de la mancha. Yo les estoy comentando como a mí me dijeron que lo hiciera. Pero aquí en comentarios. Les voy a dejar la información de ella. Las chicas que las venden. Y pues ellas son las que saben más. Yo solamente les digo como me dijeron a mí. ¿Ok? Una vez que ya está bien. Pues yo lo que hago aprovechando que tengo el palito este. Pues con este me agrego. Así es que vamos a ponernos. Yo ahorita no voy a estar mirando así a la cámara. Porque yo necesito verme en el teléfono. Para ver dónde voy a poner la crema. ¿Sale? Así es que me voy a desenfocar. Hasta donde yo sé no tenemos que poner tanta cantidad. Yo aquí es donde tengo las manchas. Y solamente vamos a... Tengo mucha resequedad en la cara chicas. Una vez que lleve un mes con la crema. Voy a empezar a usar la crema de día y la crema de noche. Y no se olviden usar el protector solar. Voy a usar unas tres o cuatro veces al día. Aunque haga frío, haga calor. Para que nos proteja. Así es que... Les digo que les voy a dejar aquí su página o su... O su face. Y ya ustedes pueden mirar su historial. Las personas que les ha funcionado. Las fotos que les han mandado. Los comentarios. Y pues ya sobre de eso. Ustedes verán. A mí me gustó mucho esta crema. Porque la verdad sí me estaba desmanchando. Bien bonita. Se me estaba notando mucho el cambio. Pero yo creo que me puse mucha. Porque luego si ellas me ven este video. Van a decir. No te apliques tanta. No te apliques tanta. Pero a veces no es bueno. Como yo pienso. Si me echo mucha. Se me va a quitar más rápido. Y no es cierto chicas. No es cierto. Tenemos que ponernos una cantidad normalita. Yo solamente porque. Pues aproveché. Que tenía en el palito. Pero solamente me voy a poner las manchas. Y es todo. Así es que. Mañana en la mañana. Ya cuando voy a salir. Me voy a lavar la cara. Y me voy a poner mi bloqueador. Y listo. También recuerden que. La crema se guarda en el refrigerador. Nunca jamás la dejen afuera. Porque se va a hacer negra. Y ya no les va a funcionar. Así es que. Cuídense mucho. Yo la verdad. Todas las cosas que yo les recomiendo. Que compro en Amazon. Las cosas de repostería. Las cosas de la cocina. O cualquier cosa que yo les recomiendo. Es porque yo ya lo probé. A mí me gustó. Yo ya las conocí también. Por medio de. De Facebook. Yo me estaba quejando de mis manchas. O más bien me estaban criticando. Y. Betty. Ella me contactó. Y me dijo. Nosotros vendemos cremas. Quieres probarlas. Entonces. Como ya vive en Los Ángeles. Pues. Yo había ido de viaje a Los Ángeles. Y pasé. A recoger una crema. Y un bloqueador. Las empecé a usar. Y de verdad. De verdad. Mis manchas se me quitaron. Simplemente que les digo. Que no seguí. Como al pie de la letra. Pues las indicaciones que me dieron. Y se me volvió a manchar la cara. Pero. Esto es culpa de uno. Porque uno no sigue las cosas. Tal y como son. Así es que. Mi cuñada también trabaja en lonchera. Ella tiene las manchas muy pronunciadas. Muy negras. Mucho más que yo. Y ella la verdad. Le ha quedado muy bonita su cara. Está muy contenta. Si le han gustado mucho las cremas. La verdad. Y pues que bueno. Me da mucho gusto. Porque a veces. Hay cosas que vemos muy insignificantes. Por ejemplo. A mí las manchas no me afectan. Pero. Yo tengo como 20 años. Con estas manchas. Pero desde que estoy en redes sociales. Pues hay mucha gente cruel. A veces que. Que pues pasa diciendo cosas. Que tu cara. Que tu pelo. Que tu cuerpo. Entonces como que me empezó. A traumar un poquito. De lo de las manchas. Pero es como ustedes se sientan. Si ustedes sienten. Que de verdad. Quieren quitarlas. Que les molesta. Pues busquen. Busquen opciones. No les digo que compren esta. Precisamente. Busquen opciones. Métanse a las páginas. No se dejen engañar. Chicas. Aquí. Mucha gente. Que yo les he recomendado. Les han comprado. De verdad. Y me gusta. Me gusta ver cuando hay testimonios. Que mira. Como me quedó mi cara. Y en su página de ellas. Pues ellas tienen ahí. Todos los testimonios. Y es padre. Pues que puedan ayudar a las personas. Sin engañarlas. Porque. Hay muchos productos. En este mundo. En las redes sociales. Pero para atinarle a la buena. Pues está difícil. Así es que. Yo les voy a dejar la información. Porque mucha gente me pregunta. La verdad. Y a veces se me hace un poquito difícil. Contestarles una por una. Pero. Yo les voy a dejar la información. Ya ustedes entran a su página. Y si a ustedes les gusta. O miran que es confiable. Pues ya saben. 100% se las recomiendo. Pues nada chicas. Hoy es día 20. El 20 de abril. Quiero ver mi cara. Como va con las manchas. Prometo cuidarme mucho. Y hacer las indicaciones. Al pie de la letra. Así es que. Nos vamos a seguir viendo más videos. Así es que les voy a ir contando. Como voy en este proceso. Gracias chicas. Muchos saluditos. Que pasen buenas noches. Gracias a todas. Por ver mis videos. Por estar en el en vivo. De hoy. Y gracias a todas. Por sus bonitos comentarios. Respecto a como me quedó el cabello. Así es que saluditos. Las quiero mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en otro video chicas. Bye. Buenas noches.